Por la autoría y difusión en redes sociales de información falsa sobre el supuesto naufragio de una nueva lancha de la Secretaría de Seguridad Pública, la corporación interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. La persona que publicó imagen y texto dolosos en perjuicio de elementos a cargo de nuevas embarcaciones está plenamente identificada. Ahora la Policía Estatal de Investigación integra la carpeta de investigación para ejercer acción penal en su contra. Como se sabe, este jueves el Gobierno del Estado incorporó a la SSP dos nuevas y modernas lanchas, de cuatro en total, para fortalecer las tareas de vigilancia y rescate marítimo, cuya tripulación la integran un total de 32 elementos de la Policía Costera. La SSP hace un atento llamado a la ciudadanía para no dejarse engañar por personas que utilizan las redes sociales para divulgar falsedades y para no replicar estos mensajes dolosos. Notivision. Notivision. Notivision.